¡Atleti! ¡Atleti! Esa línea de tres algo más adelantada en punta de ataque, Ángel Lafita. Hoy Joaquín Caparrós pone la siguiente formación para disputar este encuentro en la Romareda. Va a jugar con los siguientes hombres. Va a estar Gorka Ereizot bajo palos. Iraola, Miquel San José, Amorevieta, Xavi Castillo en defensa. Javi Martínez, Orváez, Gurpegui, Susaeta en el centro del campo. Con Toquero y Josepa Llorente en punta de ataque. Va a efectuar el lanzamiento de esa falta Pablo Orváez. La esperan cuatro del Athletic Club de Bilbao en el interior del área. Antes tiene que poner paz Velasco Carballo. Porque se estaban arreando de lo lindo en el interior del área. Y esta es una de las acciones que yo creo que más daño suele hacer al Zaragoza. Y que el Atleti ejecuta muy bien. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Athletic Club de Bilbao! ¡Lo avisábamos! Estas acciones le hacen mucho daño al Real Zaragoza. Pues no, gol anulado. Parece que lo anuló por si fuera de juego. Lo anuló el colegiado. Vamos a ver si es que rompe antes de tiempo, en este caso, Gurpegui. Pero sí, anunciábamos y anticipábamos. Vamos a ver. Sí. Pues sí, muy poquito. Acierta, buen trabajo. Muy bien. Le puede pegar Orbeis. Al final lo hace Xavi Castillo. Directo ha podido blocar. Javi López Vallejo. Ha querido sorprender buscando un disparo directo. Protege la pelota a Rizmendi. Toca para Germain Penan. La espera Ángel Lafita. El centro de Penan para Lafita. Cabeceo Lafita. Balón suelto para Jorge López. Ha despejado la zaga del Athletic. Le pega de nuevo Lafita. De nuevo Jorge López. Bueno, vaya jugada. Vaya jugada. Hasta cuatro veces ha disparado. La delantera del Zaragoza. Ya han visto la amarilla en este primer tiempo. Puede ser la última. Muega el balón Jorge López. Sale Gorka. Bloca seguro arriba en la guardameta del Athletic. Llegamos al final de la primera mitad de la Romareda. Con empate en el marcador. Después de los primeros 45 minutos. Entra Pablo Orbeis. Sale López Vallejo. La cabeza del defensa del Zaragoza. Cuidado con ese balón. Despeja Ayala. Quiere sacar el cuero a Arizmendi. Se la lleva Mouniain. Buena maniobra de Mouniain. El testarazo. Gol. Gol. Del Athletic Club de Bilbao. Qué bonita jugada de Mouniain. Qué buen servicio. Le puso el balón en la cabecita a su compañero. Que la empujó. Y qué bien la empujó. Porque la situó en la escuadra de la portería del Zaragoza. Si adelante el Athletic. Que ha marcado Miquel San José. Después de esa buena jugada de Iker Mouniain. Efectivamente. Mouniain les ha dado lo que no tenía en el campo hasta el Athletic. Esa imaginación. Esa calidad. De ser capaz de sacar ventaja en muy poco terreno de juego. Para sacar ese centro. Y luego qué buena la llegada. El remate es buenísimo. Bambiain baja la pelota. No espera el balón. Sino que lo golpea. Lo baja y lo golpea a la vez. Muy buena acción individual. Primero de Mouniain. Y muy buena llegada de San José. Abaja la presión Mouniain. Tardó mucho ahí Diogo en abrir. Tenía Penan perfectamente ubicado para recibir en banda. Nuevamente. Ahí también Ponce tenía el pase clarísimo. A Penan no lo hizo. Y eligió la peor opción por dentro. Ojo a Toquero. Va a encarar a Pavón. Viene la ayuda a Yala. Le pegó Toquero. Ha blocado López Valle. Por dentro a Jorge López. Se mueve arriba Germain Penan. Puede recibir. Y recibe el ex del Liverpool. Saca el centro Penan. Despeja a Miquel San José. A recuperar para el de Zaragoza Diogo. Pero el pase de Jorge López era por delante. Y con ventaja en la carrera de Penan nuevamente. Se ha tenido que frenar para sacar ese centro. Uy, qué buen malón de Ander Herrera para Penan. Puede sacar el centro. Recorta Penan. Saca finalmente el centro. Al segundo palo Aris Mendi. Gorka. Qué oportunidad ha tenido el Zaragoza. El cabezazo de Aris. Repartido. Zaragoza a cero. Atleticuno. El gol de Miquel San José. Hace ya casi un cuarto de hora. De nuevo Ander Herrera. Súpera a Susaeta. Entra Herrera. Bueno. Cómo se envenenó esa pelota. Sí. Fue cogiendo una trayectoria descendente y hacia portería. Tuvo que rectificar su posición. Y le hizo. Aris Mendi. Al final se la lleva Everton. Despejó Miquel San José. Metió la cabeza a Pavón. Ataque al Atletic. Cuidado con Iker Muniain. Rapidísimo para superar a Ayala. Todavía Muniain metiendo un buen balón al área para Susaeta. Puede sacar el centro para Toquero. Pero el disparo posterior de Susaeta. En dos ocasiones ha sacado la pelota. La defensa del Zaragoza. Pero Julen de nuevo Muniain. Sí, sí. Se dio la vuelta en tres cuartos. Muy habilidoso. Muy vertical. Además dio el pase en el momento preciso al desmarque de Susaeta. Y la verdad que una acción de contra buenísima. Perfectamente llevada por el juventísimo jugador que está dejando destellos interesantísimos. Ojo al remate. A punto estuvo de llegar el segundo del Atletic. El centro desde la derecha de Toquero. Intercambió posiciones con Iraola. Conectó el disparo Iraola. Lanza el córner Jorge López. Nadie puede rematarla. Puede enganchar Paredes. Todavía continúa viva la jugada. No pudo conectar Diogo de nuevo con Paredes. Otro aviso del Real Zaragoza. Mira sobre sí mismo la fita. Ha enganchado con Arizmendi. Entre tres del Atletic Club de Bilbao le ha robado la pelota a Miquel San José. Quieren entrar por la zona más complicada. Y ojo a esta contra. Y ojo al contragolpe. Es un 3 para 3. La espera toquenó la apertura para Susaeta. Le puede pegar Susaeta. Gol del Atletic Club de Bilbao. Qué buen contragolpe conducido de nuevo por Iker Muniain. Asistió perfectamente a Márquez Susaeta. Que superó a la perfección la salida de Javi López Vallejo. Segundo del Atletic. Prácticamente le echa el cerrojo al partido el equipo de Joaquín Caparros. Va a perder de nuevo el Zaragoza. Esa situación delicadísima para el equipo maño. Perfecta la contra del Atletic Club de Bilbao. Sí, comentábamos que las contras cada vez van a ser más frecuentes. Más desordenada la defensa. Los dos laterales arriba. Muy bien llevada por Iker. Por Iker. Y por Muniain. Que divide en el momento oportuno. Conduce. Divide en el momento oportuno con la ventaja para el atacante. Eso es muy difícil. Primero por la elección y luego por el tempo del pase. Lo da en el momento oportuno para que no se tenga que frenar en la carrera. Y define de manera muy buena también Susaetaeta. Arriba a estas alturas de la liga. Después de 14 jornadas. Está luchando el equipo de Caparros por estar en Europa la próxima temporada. Coloca la pelota. Allala el disparo de Jorge López. Da dos minutos el colegiado. El patadón del arquero del Athletic. Bajó la pelota con el pecho Pavón. Juega con Jorge López. Este de primeras con Ander Herrera. Ander Herrera para Everton. No va a llegar al cuero Poncio. Ha recogido el rechazo de la zaga del Athletic Diogo. La pide Paredes. Es el disparo de Diogo. Bueno, pues ha llegado el gol del Zaragoza. Le queda muy poquito al equipo de este hombre para intentar conseguir el empate. Ha dado dos minutos el colegiado. Y quedan 45 segundos. Bueno, una buena diagonal de Diogo. El balón asociado su pierna izquierda. La verdad que dificilísimo el gol. Y ahora que ha tocado en alguien. Me hace un extraño, me da la sensación. Aquí lo vamos a ver, Julen. Sí, efectivamente. Pues en Javi Martínez. Efectivamente. Le toca la cabeza y desviar la trayectoria. Si no, no era fácil que sorprendiera desde esa instancia a Greizov. Pero como tú me dices, poco tiempo queda, ¿no? Bueno, le quedan ahora mismo 22 segundos. Quizá de algo más el árbitro. Por el tiempo que se ha perdido en la celebración. Yo creo que por los cambios que ha habido, más de dos minutos debería haber dado. Pero en este caso solamente había dado dos minutos. Saca de banda Paredes. El patadón arriba de Poncio. Saltó Arizmendi. Despejó Miquel San José. De nuevo en Zaragoza. Llegamos ahora al 92. El patadón arriba. Barón en la frontal. Pues no hay tiempo para más. Dio tan solo siete segunditos más. El colegiado Velasco Carballo acaba el encuentro en la Romareda. Victoria. El Athletic Club de Bilbao sobre el Real Zaragoza. Dos goles por parte del equipo local de Diogo en el 92. Los del Athletic Club de Bilbao de Miquel San José y de Markel Susaeta. Suma 23 el Athletic. Se queda con 12. El Zaragoza va a ser una semana larga. Vamos a ver qué decisión toma ese hombre. El presidente del Zaragoza sobre la continuidad o no de Marcelino García Toral.